Con tantas luces parece que estoy declarando en la comisaría, te digo. Rara como en sentido, donde ayer bebiendo linda y fatal, bebías y en el fragor del champán, lo carrerías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte, yo vi brillar tus ojos con un eléctrico aradón, tus negros ojos que tanto adoré. Esta tarde, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que no importa que se rían y nos llamen los mareados. En cada cual tiene sus penas y nosotros, y nosotros las tenemos. Esta noche bebemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Entre cosas lleva mi alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Que grande ha sido nuestro amor, que grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Porque tres cosas lleva mi vida. Porque tres cosas lleva mi alma herida. Amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi vida. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos.